¡Suscríbete! de que tenemos aquí gente de Alacente, de Alcobie, de Almanza, de Valencia digamos que un rayo de 100 kilómetros que han ido llegando con boteo, con pecado multiretulario ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a explicarles a continuación es la evolución de la grima histórica a lo largo del tiempo y cómo hoy en día en el siglo XXI practicamos e investigamos ese año ¿De acuerdo? Estamos hablando de arte marcial europea Sé que todo el mundo conoce muchísimo lo que es la grima oriental gracias a Hollywood que nos ha llenado de ninjas pero aquí en Europa teníamos también nuestro arte marcial y era un musa hermano muy bueno Había un problema importante para entender la grima histórica y es que solo había unos pequeños manuales Claro, un manual de un musa no se dice absolutamente nada entonces la única manera de entender realmente cómo se usaba la grima histórica es poniendo protecciones modernas buscando armas que fueran muy similares a las que se practicaban y practicando un dibujo no te dice absolutamente nada pero cuando te metes en la piel realmente es cómodo que puedas render además como digo muchas veces solo tienen que ver mi pequeño chaleco para darse cuenta de que efectivamente hemos trabajado con esta tarde ¿Vale? Entonces vamos a hablar de nuestro pequeño ratullón que se está equipando nuestro armador del siglo XV pero ya me voy a poder permitir iniciar este pequeño viaje en el tiempo con las armas de la de la América Bien, aquí tenemos nuestro caballero del siglo XIII Incluso es que no podemos medir la época del siglo XII Características de este caballero como pueden ver lo que más llama la atención es su boca de maya ¿Vale? ¿Qué curiosidades de la cuarta de maya? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que con el sol se calienta Según cuentan los expertos cuando hacen la primera cruzada dicen que esto se calienta mucho Vamos a poner una sobrevista encima para que se caliente tanto ¿Qué cuarta buena tiene esta cuarta de maya? Es una cuarta o no menos ¿Qué características buenas tiene esta cuarta de maya? Pues que lo que la mayoría de gente no sabe es que debajo de la cuarta de maya se lleva este abrigo acolchado que es un armesón El armesón es capaz de aguantar el peso de la cuarta de maya y también del impacto Es decir, este ciclo es completamente impuno al corte A este no lo voy a cortar en la liga O por decirlo de otra manera Una catana es totalmente íntil contra una cuarta de maya ¿Vale? Y lo que sí que sirve sería la punta La punta, bocado En huecos en concreto Sí que podría ser ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta las características importantes de todas las armas Y además de lo que he probado Como lo he dicho cientos de veces Un arma de grima es una arma de grima Esto es importante Todo el mundo compramos de espadas, de reyes, de roca, de roca Esto es para colgarlo en la madera ¿Vale? Pero tenemos que en la madera encuentran cosas importantes de todas las espadas Como hay niños delante, lo que me gusta decir es que esto solo sirve para dos cosas Para protegerlo y para matar dragones No sirve para otra cosa Una espada se ha hecho solo para matar dragones Entiéndame que no para si no No es un ancha que me puede servir para cortar la línea No es un cuchillo que me puede servir para comer No es una lanza que me puede servir para lanzar Es una espada Y como tal se ha hecho precisamente para eso Y otra cosa también que me encanta decir que es un poco romántico Es que con 8 centímetros te llevo al corazón No necesito más No necesito más No, 8 centímetros te llevo al corazón Ya ha sucedido para hacer el ejemplo de la locura Y luego, como íbamos diciendo Es decir, digo, que llevo al corazón Lo voy a hacer por un momento Esto que viene de las películas No va absolutamente para nada No, lo pego en el casco Bueno, pues pego en el casco Y aparte, lo bueno que tiene es que cuando entra una punta Se abre, absorbe lo que es el impacto Y el cambezón te va al golpe Es decir, que podíamos ver que ahora llegan los mediales Llenos de pesas Sin ser dotados Gracias precisamente a esta combinación de armas Tampoco lo hemos querido probar O sea, gasto Porque hicieron pesas de pesquillas Para poder presentar la nota normal Muy bien ¿Y cómo estudiamos esto? Pues para estudiar esto Vamos a pasar a continuación a Luis Vamos a pasar a Luis y Lucio Y a la gente 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 Lo cual es Vamos a ver Cómo se manejaba Esta arma En el siglo XIII El manual pacífico Como el que tiene Lucio ¿Correcto? Para explicar una característica Primero lo vamos a ver a luchar Un poquito Y luego vamos a explicar Qué es lo que estamos viendo ¿Vale? Recuerden Recuerden Lo que se le decía En el combate Con 8 centímetros Te llevo al corazón Esto es importante Y a la hora de entender Este arte marcial Eso es lo que tenemos Que tener en cuenta Un consejo Una vez que esté en el combate No se acerque Si le quiere acercar mucho al público Le grita Porque para mí no paga mal Ojalá los niños que están recorriendo El rival es lo que tiene delante Es lo que tiene que estar concentrado ¿Vale? ¿Vale? Como pueden ver No van a lo loco Van con muchísimo cuidado Se ha escapado una funda Que le ha dado en la cara Nuestro propio arte marcial Somos nuestros jueces Reconocemos el tocado Y seguimos Como pueden ver Nadie hace espamiento Nadie hace grandes golpes Porque en el momento Que a alguien Se le ocurra Abandonar La línea central Se acabó ¿Han visto eso? Ha sido Medio segundo ¡Oleado la cara! Se saluda Y se sigue con el combate Bueno, esto no hace falta que lo explique ¿Vale? Bueno, esto no hace falta que lo explique, ¿verdad? Es decir, esta llama Le exhalan un poquito más que la de verdad Aquí lo que han podido ver es todo lo que se conoce como puño de hierro Que básicamente, como han podido ver rubios Le ha metido el propel en los morros Como estamos en el siglo XXI, te lo mando Si esto fuera un copal de verdad Si esto fuera un copal de verdad Le hubieran pido por el canto Y lo hubiera hecho bastante Recuerden que estamos hablando de duelo Esta gente es nuestra armada De hecho, el códex este que he comentado antes Es un soldado que se pide a un mujer Y le enseña a varias personas a manejar esta combinación de armas para protegerse Y también se llama Poder Park Busking Porque uno de los alumnos es una mujer Estamos hablando del año 1287 Esto es importante entretenerlo Hacemos un par de dos lados más Aunque no se lo tenga en la suma Uno de los grandes desafíos es controlar lo que se lleva a llamar el estrés de combate Cuando él es consciente y que con otro sentimiento se ha acabado el combate La fuerza cambia bastante Fíjate que una de las funciones del porqué Es proteger precisamente la mano Muy bien Lo digo Y se están controlando mucho porque estamos rodeados del público Y no es posible que acabaran en la caída de oro Muy bien Otro, saludos Muy bien Lo que no se puede creer es que están agotados Porque los recursos están acostumbrados Un aplauso para nuestro compañero invitado Se nos han dado cuenta de un detalle importante Las espadas no se cogen así Esto no es una espada Es un mare de lejos ¿Vale? Simplemente el movimiento Según uno de los grandes maestros de la clima española Precisamente decía que había que cogerla como un pajarito Ni tan fuerte para oarlo, ni tan débil para que se cambie La forma correcta de coger esta espada es con el dedo en la cruz ¿Por qué? Por una razón muy, muy sencilla Si la cojo así, solo puedo hacer esto Si la cojo así, libero la muñeca Soltando la mano y corriendo Soltando la mano, puedo colocar la espada Donde aquí me dé la gana Cerrando la línea Ese es el de la cien de la cien Me he respondido que esto va a tener un río Gracias Muy bien Bueno, hemos visto lo del duelo ¿Cómo sería el duelo de espada y escudo? El duelo de espada y escudo El duelo de espada y escudo hay que ser sincero Hay que ser sincero por una razón muy sencilla No existe ningún manual de espada y escudo Pero sí que hemos americuado de que había dos tipos de escudo Estaba el escudo que utilizaba en la batalla Cuyo agarre, que era podríamos decir Para tener el brazo así en horizontal Los escudos se supermonían Y entonces ha sido un nudo infranqueable Como están con las manos es imposible Cusbar uno de los escudos Vamos, como lo que te digo hoy en día El principio es el mismo, ¿vale? Sin embargo, en lo que se refiere al duelo de espada y escudo El escudo que se utiliza es algo diferente y también el agarre ¿Por qué tenemos el agarre así? Porque lo que es realmente un arma es el escudo Al tenerlo así puedo, que está en el escudo Lanzar un golpe bastante, digamos, conductente Y romper el hueso que canse La espada está ahí, pero es más secundaria, ¿vale? Y por supuesto no hace falta decir lo que... Lo que podemos decir, ¿vale? 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 Lo que está bien en el escudo lo que vamos a practicar es solo algunas armas Porque como estamos en una exhibición Aún habría que brindarse todavía más Porque el escudo, como hemos dicho antes, es muy conductivo, ¿vale? 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 Lo que está bien en el escudo? Lo que está bien en el escudo es el escudo Y cubro completamente lo que está pasando ¿Vale? Hace un tocado y se reconoce el tocado No necesito más A nivel de arte marcial ¿Vale? Es lo que motiva antes La espada que está lista para los que están ¿Vale? ¿Vale? ¿Tú estás wander? Hace un par, atrás Con cuidado ¿Vale? Camila pierna Camila pierna Y careta Último agrado can山 Ambil M anda Ambil Muy bien, no me ha doblé la gareta. Lo que he visto es dar el pasito y con cuidado. También es cierto que se conocen los dos que tienen mujer y si no lo devuelvo el tacto, luego el problema me lo como yo. Hay una cosa curiosa del escudo, ha visto que van muy despacito. ¿Por qué van despacito? Porque la posición defensiva que tienen, le cubre completamente de cualquier ataque. Este tío es una tortuga, es un yunque. Es decir, este tío cuando no te le doyes, es un individuo. Te va a sentir complicado. Y encima levanta el escudo, se cubre por arriba, si va por arriba, va a ser el escudo. Es decir, si a mí se me ocurre ir a lo loco, vamos, me deja frito. Y luego, aparte de eso, si me descuido y me mete el escudo en los borros, ya vamos, ya lo frito. Es que haces penetrosar. Entonces, esta es un arma que actualmente para practicar necesitamos a veteranos. Necesitamos a un veterano que es capaz de tener control. Gracias Luis. ¿Vamos? Muy bien. Aportamos este tiempo. Para que se diga importante, esta es la familia de los caballeros de la Cota de Inmanio. Es decir, como pueden ver, la espada que se imagina es de alguna mano. Para hablar de espada, de dos manos, de dos manos que llamamos nosotros, hace falta otra época. Y para eso, vean aquí nuestros pequeños. Este Sammy, como pueden ver, es un caballero del siglo XV y está completamente fritado. Esto, no, es que esto es un abrigo de muero, no. Esto es una corazina. ¿Qué quiere decir una corazina? Déjame vuestro padre, porque no se vea, señor. Una corazina significa que por fuera, por fuera, es de cuero, pero por dentro, es de acero. Aún no me quiera obligado, no le podemos hacer absolutamente nada. Hay que poner un protegido, medio protegido, brazos, brazos protegidos. Es decir, ahí se divido con una espada o con una arma contundente, no le podemos hacer absolutamente nada. Eso es vulnerable. Aparte, el que tenía una armadura así, le había estado entrenado de pequeño. Entonces, ¿cómo demonios le pudo plantar cara a un caballero medieval? ¿Con una espada? Pues, buscando su punto débil. ¿Adivinan cuál es su punto débil? Pues aparte de distraerlo, hay una característica importante de las armaduras. Hay huecos en las articulaciones. ¿Vale? También hay huecos. Las articulaciones tienen que estar libre. Pero dice, no, le puedo dar en el canto. Ya, si tienen puntería, sí, también hay que tener puntería. Es decir... Quician se mezclare con las anglers. La segunda puntería con la madre. ¿Qué tal está bajo ella? ¿Cuál es suerte? ¡Tiene marsh erratión con la defeat! ¡A más pancada! ¡Va dónde? Sí, sí. ¿Va dónde? Quyen las cosas. ¿Va dónde? ¡Va dónde? ¿Va dónde? En el solepo. ¡Va dónde? Bueno, como podría ser, le doy a los ojos, no se puede estar en los ojos, no es que digo que no. La única ventaja que puedo tener es que el individuo esté abajito, porque si no tengo un problema con él. ¿Cómo te va a tener que traer? Quiero acercármelo bastante a él, para buscarle un huevo aquí, aquí, o en otro lugar también un conjunto. Y luego, si tuviéramos suerte, pues aquí abajo. Lo que pasa es que hay un problema para jugar así, que tengo que acercarme a esa distancia a un individuo que ha estado entrenando desde los 14 años. Es un problema. Y luego, el hipótico, esta cinta no se puede levantar, sí se puede levantar, pero hay que aprender a hacerlo. Si este individuo cae de espalda, lo que tenemos que hacer es estar de peso encima. ¿Con qué si no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Otra vez salida? ¿Vale? Un arrocho o el ejercicio de... Muy bien. Cinco segundos y tenemos un problema. Bien. Había vuelos de danero y así también había vuelos. Y el arma principal que se utilizaba, en la que pueden ver, Lucio, una espada de mare media. ¿Por qué se llama el mare media? Porque no la manejamos así, volvemos a lo de siempre. Esto es un bate. Y está equilibrado, como hemos dicho antes. Si no, recuerda. Esto lo voy a repetir siempre. Si no, no es una espada de grima. Está equilibrado. Así es un bate. Pero si colocamos el dedo sobre lo que es la luz, sobre la ría y otro medio en el pomo, es cuando tenemos la movilidad que nos permitiría manejar la espada como nos da aquí. ¿Vale? Esta arma muy popular. Importante carrera para todas las películas de fantasía. Ustedes han visto a Árago con una cosa de maia y esta espada. ¿Vale? Cuando Árago hizo esta espada, debería ser pintado así. Lo que pasa es que Árago tiene esa espada porque se la han visto a los tres. Entonces, ¿vale? Entonces, cuando vean una película con cosas de maia, con una espada de mare media, o se lo han visto a los mailios, o lo han visto a los tres. Cuando se hace este tipo de armas, ya básicamente tenemos a un caballo completamente acorazado. Y para explicar el juego a continuación, vamos otra vez. A Lucia y Luis. ¿Vale? Recuerden, muchas veces los duelos se hacían en la primera sangre. Esta gente no estaba ni nada. Está vestida por los muertos. ¿Vale? Esto cada vez se le conoce el mismo. Como pueden ver, no hace falta. Lo importante es tener el ciclo. El ciclo de mare media. Esto es lo que se llama un desastre. ¿Vale? Como pueden ver, cuando llegamos al cuerpo a cuerpo, tocamos la carita y se acaban con más. Que no estamos haciendo de broma. Hay tres que cantar a dejarme, pero la... La... Te damos con mucho cariño. ¿Vale? 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 Bueno, eso no hace falta. ¿Vale? Gracias. Gracias. Bueno, Luis se ha lanzado. Es lo que decimos básicamente, es un desastre como una oliva que me abalanza encima del único y el único dice, no, 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 tiene que lanzar. Dale, venga, vamos. Bueno. Cuidado, me acaso y un aplauso. Muy bien. Seguimos avanzando en el tiempo. Por lo que más quieran. Díganme que es la oliva. A ver, vamos. Vamos a ver. ¿Vale? Aquí tenemos lo que es un soldado de los famosos de estos españoles. Tiene una característica importantísima. Dentro del ejército, ¿qué niño cree que es este? Este es un mosquete. ¿Por qué? Porque tiene un mosquete. Los mosquete. Alejandro Dumas, cuando crea su novela de los mosqueteros, decía que eran grandes de palestines. Sí, pero no era porque eran de palestines. Era porque era una unidad de élite que manejaba mosquete. ¿Vale? La característica es el mosquete que pesa un montón y es necesario usarlo con una hojilla. Como pueden ver, el llegador se encendía, se han visto la película triste, bajaba y deseaba la fórmula. Esto es un mosquetero. ¿Vale? Y adivinen que inventaron los mosquetes y los mosqueteros. ¿O fueron los españoles? El duque de Alba. Esto es un mosquetero. ¿Vale? Y, como curiosidad, diremos, básicamente, que siempre es gracioso, ven esto de aquí. Esto es lo que se llama una botón. Esto era la pequeña carga de bólgora que se sacaba en el mosquete para disparar. ¿Vale? Le dijeron a Bótoners porque lo ideal, el número de cargas ideales para disparar, dijo el rey a Capitán, quedaba dos, quedaba dos. Podía llevar ocho, podía llevar veinte. Digamos que lo que era, lo que era, digamos, el abastecimiento era complicado. De hecho, han dicho que es disparar con bólgora del rey. ¿Por qué? Porque el mosquetero le tocaba pagarse el arma y la bólgora. Cuando era rey le pagaba la bólgora y se tocaba a tirar con bólgora del rey, si no, no, sale, ya, lo ganas a menos. ¿Vale? y importante de nuestro particular texio, de nuestro mosquetero español es esta arma. La espada rompera española, el mejor arma de su época. Dominó los campos de batalla durante doscientos años. Y, una vez más, vuelvo a repetir, se yo soy un cancillo, pero quiero que lo sientan. Creo que no es la espada cristiana. ¿Ves? 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 Bueno, que el�ilingüe importante de nuestra particular espada rompera española es el arma con la que los españoles crean lo que se conoce como la verdadera destreza la verdadera destreza es el mejor análisis sobre el crimen del mundo y no lo digo yo lo dicen los extranjeros los ingleses tienen un refrán que decía españoles en el mar quiero que se entierran los de contra y que se enfoquen los fascistas es decir, como le tratan a este tipo poco a poco es un problema los alemanes decían un español con una copia y una laca si los españoles son los capaces de los de la quinta de mar ahora estamos al revés, preocupa de la política económica pero si tuvieramos la espada la cosa sería diferente y por supuesto la primera en el siglopedia la primera en el siglopedia del mundo que la sorpresa dice ¿cómo enfrentarse al beso español? el Spice Peace era un golpe que solo sabían hacer los españoles por su particular forma de mirar no era gustaría no que fuera bueno fueron aplicados la matemática y la geometría en la clima y eso lo explicó como me quise durante 200 años en los mejores tiradores de clima del mundo ya lo que vamos a ver a continuación es gracias a todos nosotros ya lo que vamos a ver a continuación lo que vamos a ver a continuación es una prueba de arte volvemos al mismo concepto de arte 8 centímetros se acabó ¿vale? aquí tenemos a Lucio a Carlos Carlos no sé si lo saben pero es un siniestro por tuya a la izquierda por el décimo derecha a izquierda antes decíamos la de extra y la siniestra porque aquí tenemos a un asesino siniestro que además le pagamos más ¿vale? para mirar muy bien ustedes no lo han entendido pero nosotros acabamos de ver una geometría imposible lo que ha hecho Lucio es se han salido de la línea en la calle que han permitido conseguir esto ha sujetado la espada del rival se ha cubierto y ha hecho la estocada la sanguita a nuestro amigo Carlos Carlos no lo ha podido decir maldito de español no lo ha podido decir bueno eso es lo que se llama es un proceso de diversión que acaba en la tocada que acaba en un tajo en alt y bajo llamado también formación lo que ha pasado lo que ha pasado está maldito por favor al igual que todas las hematías pero porque él ha hecho mucha fuerza Lucio ha aprovechado la fuerza que ha hecho y ha lanzado el tajo parece una tontería pero es la esencia de las hematías con fuerza vale un par de pocas más bueno como pueden ver el destructo esto es lo que se llama un movimiento de conclusión al desarmar a lo abierto que me ha hecho eso lo juro jaja pues el último bueno Carlos no ha sido bastante rápido no hay nada de apoyo con el tocado así que seguimos es decir no necesitamos nada de electrónico somos nuestros jueces y como lo que queremos hacer es la cosa bien lo cometimos en nuestro mayor espíritu bueno bien el último el mega último curiosidades es importante esto las espadas no son cambios de enlace te lo ha de coger con la mano hombre tampoco aprieta porque no te te quedas sin celos pero precisamente te puede coger con muy bien eso es lo que es lo que se hace con una manozada muy bien bueno como pueden ver no todo duele la brecha si puedo una manozada de la espada de una manozada de la janta ¿vale? pueden ver el combate así de ingreso no se agregue precisamente porque si se hace daño no se agregue para el otro ¿vale? bien ahora vamos a ver nuestra combinación de armas donde los españoles tenemos que ver como hemos dicho cada vez que veo un hermano con una ropa de una daga lo mejor ir a echarse a correr ¿correcto? y como pueden ver partimos del mismo principio característica importante de la daga aparte de ser cortita lo que deja en la mano se utiliza para sujetar la espada ¿qué es lo que quiero decir con esto? ve estos dientes que están aquí estos dientes eran para sujetar la espada lo que pasa es que los tenemos limados porque si la sujetas bien y mueves parte de la espada y les puedo asegurar que los más caros de la espada usamos en la boca así que es para circular ¿correcto? cuando queráis ¿está bien? ¿está bien? bueno en la boca bueno el daga contra daira los dos muertos Señor abuela, ya le digo yo a vuestra mujer Bueno, yo me encargo de vuestra mujer Venga, vamos a ver otra vez Como pueden ver, es bastante difícil salir Y que te encuentro en la espada ¿Está bien? ¿Ultimo? No, 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 no ¿Por qué no? Pero ahora ya tenemos que ir a otro tipo de grima A otro lugar Y para eso me he traído a la barrera de la masa Por favor Aquí tenemos a Juan De la barrera de la masa Y participar en la barrera de la masa ¿Qué podemos hacer sin decirte en este individuo? Lo primero que hay que entender Es que el ejército se profesionaliza ¿Qué significa esto? Que ya no se reclutaba a los textos Que era Poco a cualquier chaval de la calle Y lo convierto en una máquina de marcar Esto más que yo le decía Que había que reclutar a la gente A la española O a la italiana Que era O para los niños normales Y lo convierto en una máquina de marcar Cuando llega a la barrera de la masa No La barrera de la masa Ya obliga a la necesidad De un ejército profesional Y en aquel momento El mejor ejército del mundo Es francés Así es francés Todas las naciones del mundo Adoptan la forma del ejército francés Pero se dice que es importante Los fusiles han mejorado una barbaridad ¿Vale? El fusil que pueden ver aquí Ya es epidermal Y esto dispara De hecho la barrera de la masa Que cada vez que la hace 29 Han podido disparar ¿Correcto? Eso es lo que me parece un día Y como buen francés Lo que ya no se usa La querida espada rompera Lo que se usa es un espadín Qué buena cosa, ¿no? Pero como es Lo que adaptan Todos los ejércitos del mundo Es lo que también Acabaron las ropas españolas La forma de tirarse del espadín Es bastante más sencilla Quienes que irán por un espadín Quienes que irán a tirar por un espadín Yo le tendré por miedo Muy bien Y luego hay una cosa Que me gusta justo decir Espera un momento, Carlos Admito El gorro que está en tricomio ¿Saben qué es un gorro con tricomio? Es un sombrero de ala ancha Con tricomio ¿Recuerdan alguna cosita de financier? Por lo que querían era Precisamente que la capa Fuera corta Y los sombreros fueran así ¿Por qué? ¿Por qué? Yo vamos a ver y puedo ver la cara La cara no es lo Aunque para esto Es una ventaja Gracias, Carlos Bueno, como podemos ver El espadín es otra forma de tirar Y vamos a ver Es una espada muy ligera Así que todo está En la posición del huevo ¿Vamos? ¿Vale? ¿Vale? Pocanta Te le ha roto Quinden Pocanta ¿Me parece? Puede Vavente Pues Así que Se ha dibujado una parágara para que se pierda. Recordemos que lo de París es lo de París es corta. Esta chocada la tenemos para no ser rota. Nosotros lo vamos. Me lo he sacado. Como ves, me refiero a esta luna. Y se usa. Y se ha inventado. Bueno, por. Y aquí es el último. Bueno, hace falta que lo explique. Y además, con coche y todo. Muchas gracias. Muy bien. Ya solo me quería decir, comentar dos cosas para nuestro último viaje en el tiempo. Como podemos ver, ya estamos hablando de ejércitos profesionales. Los ejércitos profesionales, una vez más, porque no nacen los franceses y todo el mundo adaptó lo que se conoce como el sable. Este sable es el alma del ejército profesional. Se fue utilizando hasta prácticamente nuestros días. De hecho, los más mayores igual recuerdan cómo iba de caballería la policía y cuando se portaban mal quedaban con el canto de sable. Y cuando querían hacerte daño, pues fijaban y entonces sí que se hicieron en el momento de verdad. Pero el arte de la grima siempre estuvo presente en lo que, en los españoles. Si yo no utilizaba el ejércitos profesional, adivino usted en el que utilizaba el polo llano. Esto es una navaja de seis muelles. ¿Qué significa una navaja de seis muelles? Cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto es una navaja de seis muelles. ¿Saben cómo tienen que hacer que un francés se asuste? ¿Has visto esto? Se ve un francés al recorriendo. Bueno, esta navaja la hemos hecho para nosotros, no tiene ni punta ni el tío. Pero curiosamente, el manual del barateo, aún utiliza técnicas de destreza del siglo de oro sobre cómo se utilizaba el taján. Es una tajanía, pero esta es más tajanía que ninguna otra. A todas las muelles van con muchísima facilidad. Y así, de verdad, caballeros, acabamos la historia de la guía que es nuestra particular historia, es nuestra particular país. Ya solo me queda saludar a todos los que han subido también a ustedes por su paciencia. Y así que pues, solo me queda agradecerme a Lucio, de la sala de armas de caballeros que van aquí, para la gente. Quedamos aquí a los juegos de canciones y conocidos de cada salva, por ponerse sus almas duras. Y aquí tenemos a nuestros estimables hombres de queso, a los que les gustan, no solo los desampayos, sino también el plazo. Por supuesto, aunque no parezca, pero aquí tenemos a la sala de transporte, 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 a nuestro querido Juan, que la sala de armas de la casa, y a un servidor de la sala de armas del marquete de llena, que está a su disposición. Y si le conecte bien, ya que han venido equipados, vamos a vernos cómo tiene el estrellito. Cuando queráis, vamos a hacer un juego de combates, para que podáis disfrutar un poco de la sala de la clima. Este es nuestro querido Juan. Qué raro. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!